San José es modelo de auténtica paternidad. San José con el niño en los brazos nos recuerda a un padre amoroso y protector, del cual los hijos puedan aprender y crecer seguros a su lado, incluso en las carencias y situaciones más difíciles. San José, protector de la familia, ruega por nosotros. San José.